A ver para qué sirve para Para se usa con los pronombres personales Para mí Para ti Para él Para ella Para nosotros Para vosotros O para ellos O ellas ¿Vale? Indica la finalidad ¿Qué es la finalidad? ¿Para qué? ¿Vale? Puede ser Este regalo Es para ti ¿Vale? Eso quiere decir ¿Quién va a recibir el regalo? ¿El regalo es para ti o es para mí? ¿O es para él o es para ella? ¿Quién lo va a recibir? También puede indicar la finalidad Aunque en esta parte del libro Solo te explican Qué significa Cuando va con el pronombre ¿Qué? ¿Para quién es? ¿Quién lo va a recibir? Yo, tú, él Por ejemplo Estos ejercicios Son para ellas ¿Vale? Pues se los voy a dar a ellas Ya lo ejercicio ¿Fácil o no fácil? Más cosas ¿Eh? ¿Eh? ¿También? Es lo que No sabes explicártelo ¿No? Por ejemplo Un cuchillo Es Para cortar ¿Vale? Entonces te indica la finalidad Del objeto La finalidad de un cuchillo Es cortar Para indicar la finalidad Finalidad Una Una Camisa Es para Vestir Se elegante Por ejemplo ¿Vale? Otra cosa